Bueno, esto era un agobio, tío. Hermano, se coló un chaval. Bueno, se coló, yo no sé si se coló, pero me cago en la madre, ¿eh? Yo de verdad, tío, a veces tienes que tener paciencia con la peña, pero me cago en los... Pues no pasa nada porque no voy a decir nombre, ni voy a describirlo, ni nada. Y yo el típico pesado de los co... El típico pesado, tío. El típico que le da pena más, sí, porque se nota que el chavalillo era un poco... Digamos que, bueno, le costaba un poco. Le costaba un poco al chaval. Pero, y yo, no vea, tío. A mí se me acercó la primera vez, me coge así del cuello, tío. Y yo, Juan, y yo, Juan. Una... No, eso no me lo hizo, no me faltaba. Así, ¿eh? Y yo, Juan, una foto acercando... Y yo en plan de... Te miraba la boca, hermano. Te miraba la boca. Y yo, todo raro, era un chaval hiper raro. Me hago la foto con él, tal. Gracias, tío. Al rato, viene por la cara. Y yo, Juan. Se saca un sobre de jamón serrano. ¿Quieres jamón? No, eso es mentira. Te lo juro por mi padre preguntar al visto que estaba ahí. Que estaba yo hablando con el visto y me viene el mismo tío. ¿Quieres jamón? Y de mí le digo, no. Y se va. Al rato vuelve. Y yo, Juan, y Juan. Se quita la camiseta. Se la levanta hasta el sobaco. Con todos los pelos sudadísimos. ¿Me firma aquí? Digo, no. O sea, como que te firmen el sobaco. ¿Eres gilin... O sea, tú puedes empatizar un poco con los demás? ¿O qué te pasa en la cabeza? Estaba lleno de firmas de todo el mundo. Le firmé aquí abajo. Y una polla, te voy a firmar. Al rato, otra vez. Se levanta la camiseta. Hasta el cuello. Y yo, Juan. ¿Me firma aquí? No, no te voy a firmar, tío. O sea, de verdad. Está siendo ya... No se lo dije, pero... Está siendo molesto, tío. O sea, para. Yendo cuatro, cinco veces a la misma persona. Cinco veces. Para firmar dos veces. Y venga, y pum, y pum. Y cortando conversaciones. Perdón. Y además era el típico que le decía, un segundo. Y el tío así. No, de qué mierda. Estaba hablando con Jagger y yo. Jagger, tal, no sé qué. Juan. Y yo, un segundo. Y el tío así, agarrándome del brazo. Esperando a que terminara de hablar. Y yo, suéltame, hermano. ¿Sabes qué te vi en ese momento? Claro. En ese momento yo estaba al lado cuando te vi decir, un segundo. Y pensé... Es que no estabas a la polla ya. Ya le ha tenido que tocar los cojones para que Juan conteste así. No podía más. Yo no podía más. No te pasas en tu vida. Yo no podía más, tío. De verdad. Se me olvidó. A mí ese tío me tenía hasta la polla, tío. De verdad. No podía.